Oigan queremos enseñarles, vamos a pagar una caseta de la carretera, el teléfono, ahí está. Se puede pagar con el celular y no hay personas que te atiendan. Oigan salimos de Milán para llegar a este sitio que es el lago de Como, ahora estamos en el norte de Italia, casi en el límite con Suiza y la verdad es que este pueblo está super bonito, tienes que venir a ver esto, baja del auto, es una cosa super rara, en este pueblito como hay lago pero no hay playa, los italianos hicieron su propia playa, ¿ya viste? Aquí en el pasto, todos están aquí tomando el sol, super tranquilos, relajados. Acabamos de llegar a nuestro hotel aquí en el lago de Como y vamos a ver qué tal está esto. Welcome to our room. ¡Órale! ¡Wow! Se ve muy antiguo, no me esperaba esto, pero lo mejor de esta habitación es que tiene vista al lago. Oye está muy único este lugar, ¿no? O sea es que son escaleras y escaleras, pero además están entre las casas, o sea esto es una montaña donde la gente decidió vivir junto a un lago y está muy random, o sea vean esto, aquí viven personas. Vamos a un mirador que Karen nos dijo que es su lugar favorito. ¡Wow! Qué lugar tan bonito, eh, con razón le gusta a Karen. Miren aquí hay un puente. ¡Wow! ¿Ya viste? Rafa, ¿y si tú te lanzas así? ¿Espera qué? ¿Así y ya? Me lo haré, pero no me gusta nada. ¿Para qué venimos a Italia si no es para lanzarnos? Y de otras cosas hermano. A comer y a tomar vino. ¡Tururú! ¡Ah! Rafael debía haber sido aquí, no ahí. Ay hija, ¿qué estás esperando mucho de él? ¡Tres! ¡Bravo! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya me dio! ¡Ya! ¡No! Rafa, sin pensarlo. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ay! ¡Tengo miedo! ¡Chinguillas! Te voy a ir a aventar. ¡Tres! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ahí está! ¡Masa! ¡Ay sí! Mira, aviéntate desde aquí. No lo sé. Desplieguen armas secretas. Oye Rafa, ¿quieres que hace Meta? Sí. Mi amor, métete con Lino. Esto es amor chicos. Porque yo no quiero. Es una guerrera y va a acompañar al amor de su vida. ¡Qué miedo! ¡Cánsate! ¿Cuánto me amas? ¡Todos! ¿Cuánto me amas? ¡Todos! ¡Todos! ¡Está fría! Yo polinesios les voy a llevar toallas a estos chiquillos porque la verdad es que, qué guerreros. Yo no lo hice, a mí me da mucho frío. Vamos a recibirlos con sus toallitas. ¡Muy bien! No lo puedo creer. No pensé a qué le voy a hacer. Me da mucho miedo esto. ¡Bajana! Con David. Lo quieren intimidar. Esto está dolísimo. Nos dijeron que nosotros no nos bajáramos y nos quedáramos en el auto. Y después mandaron a hablar a A. Porque era la traductora oficial del grupo. Me, ya se hizo. Ya se hizo. Ya se hizo, amiga. ¡Muy bien! 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 Que era en este sitio, o sea, imagínate ver un concierto aquí. Así que, pues vamos. Oigan, ¿qué creen? A y yo tuvimos que ir a dejar nuestra cámara de vlogs porque no nos dejaron pasar con ella en la ópera. Dijeron que por reglas del lugar. ¿Vamos muy tarde? ¿Cuántos minutos? No, ni tanto. Vamos 20 minutos tarde. Y luego nos hemos dado cuenta que aquí en Italia no empiezan las cosas tan puntuales, ¿no? No son como los ingleses que así a esa hora empiezan. Nos están escaneando. ¡Wow! Perfecto. Pues lo que pasa es que la ópera ha encantado y no pudimos dejar personas que han llegado con retraso a entrar. Oigan, ¿cómo llegamos tarde? Nos van a estar pasando por un lugar que es donde entran todas las personas que llegamos tarde. Teníamos asientos hasta delante para ver el gran espectáculo. Ahora nos van a mandar a otro sitio que no sabemos cuál es. ¿Hasta arriba? ¿Hasta arriba? Ah, o sea, sí, qué chistes. Podemos regresar a nuestro lugar después del primer acto, en la primera pausa. Ah, bueno, sí, pues sí. Ah, el día de hoy se súper arregló para este evento. Yo voy a beber en pan, pero miren qué bonita es. ¡Uy, qué hermosa novia! Nuestros lugares estaban allá. Y ahora estamos acá arriba. Póyeme. Esta es la entrada y aquí puedes tener agua, vino blanco, vino tinto. ¿10 euros para uno? Amigos. ¡Ah! ¿Sí? Le está negociando el precio. ¡Es muy caro! ¡Ah! Debieron pensar antes de nacer en la miseria. ¡Ah! 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 Estamos en nuestros lugares, ¿verdad? Ahora tenemos que buscar nuestros asientos. ¡Ah! No se siente la que hay. Polinesios, ahora ya estamos en nuestros lugares. Nunca había venido a una ópera. En este lugar, de verdad, se arreglan para ir a la ópera. O sea, hasta del entejo de la, o sea, de vestido de noche, hermano. Sí, este es… Esto está impresionante. Yo no pensé que iba a venir a ver algo así, yo pensé que iba a ver una personita cantando nada más en una orquesta. Esto es como una obra de teatro en ópera. ¿Te diste cuenta que los actores no usan micrófono? ¡Ah, no! Es su voz, la que llega hasta allá arriba. ¡Guau, sí! Más tarde. Oigan, acaban de prender las luces a la mitad del show. ¿Está lloviendo? Lo malo de este lugar, que es abierto, es que el clima, pues, afecta la obra. Entonces todo el mundo ya se está yendo. Nos faltaron dos actos. A ti nos está empezando el tercer acto. Ni modo, Gigi. Miren, están desmontando el escenario. Lo están quitando. Polinesios, esto de la lluvia está durísimo. Nos todos nos estamos mojando. ¡Oh, Dios mío! Vamos a terminar súper mojados el día de hoy. Vean cómo está lloviendo. ¿Qué, mojadita? Tú no. ¡Vean esto! Oye, arruinó la noche la lluvia. No, al contrario, le hizo más divertida. Oigan, estamos intentando entrar a la ciudad de Venecia, pero es mucho problema. O sea, los policías nos han regresado de nuestro intento de entrar a la ciudad como tres veces. Nos cambian, nos dicen, no, por aquí no, vete por allá. Llevamos una hora intentando entrar a Venecia. Listo, listo, listo. Ya, ya nos dejó. Pásame, pásame, pásame. Quítate, 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 quítate. ¡Quítate, quítate! ¡Quítate, quítate, quítate! Polinesios, nuestra aventura en Venecia comienza y estamos terminando de dejar nuestro auto porque para entrar en la ciudad de Venecia se tiene que entrar caminando. Estar yendo a los hijos. No traigan maletas tan pesadas porque esto va a estar pesado. Yo traigo mi bolsita, mi maleta y mi mochila, pero les vengo manejando el modelito con David rumbo a Venecia. Y de este lado les vengo manejando la parejita a rumbo a Venecia. Modélenme cómo es su maletita, muy bien. No, de verdad que show que no te dejan pasar a la ciudad. Es horrible. Todas las personas tienen que bajar sus maletas. No traigan esas maletas. Para llegar a nuestro hotel nada más hay que caminar 30 minutitos. ¿Qué? ¿30 minutos? 30 minutos con maletas y todo. Oye, ¿podríamos preguntar si nos puede llevar al hotel una lanchita? Estaría increíble, ¿no? ¡Sí! Miren, llegamos a la estación de taxis y esto va a ser nuestro taxi. Pase, pase. A ver, la compromisa. Está bien loco esto. Oigan, oigan, ¿qué está pasando ahí con David? ¿Qué pasó? Qué loco que para llegar a tu hotel necesitas ir en lancha. Que también pudimos haber llegado caminando, pero era media hora de caminar. Polinesios, hay semáforos. Aquí están las barcos, las góndolas, taxis, todo. Hay espejos. Es para que veas. Miren, aquí está un garage. ¡Wow! Esta ciudad está hecha para que los caminos sean de agua. Señoras y señores, parece que ya llegamos a nuestro destino. Creemos que llegamos a nuestro hotel. No estamos seguros. Lesly, ¿qué tienes que decir del mini hotel que encontraste para todos? No, no, les juro que esto no aparecía en las fotografías. Ya saben, yo se los he traído de los hoteles bien bonitos. Hoteles buenos, sí, hoteles padres para esta vez. O sea, vean qué tan chiquito es que estamos todos aquí. Este es el lobby. Vamos a elegir esa habitación porque hay una más grande que la otra. Ahorita nosotras todo, vean. Y ustedes lo reciben. Una, dos, tres. ¿Qué es la que tenemos? La C. ¡No! Se quedaron con la habitación grande, nosotros nos vamos... Tampoco está tan chiquita, eh. Nada, no está tan chiquita. Vamos a utilizar los autobuses de Venecia. Como pescados, como salines. Sí. Pero este es el autobús. ¿Este no es el autobús? ¿Este es el autobús? ¿Este es el autobús? ¿Este es la estación? ¿Este es la estación? ¿Este es el autobús? No nos podemos subir porque no tenemos cubrebocas. ¿Pero qué onda con esto? Pues nos vimos mañana. Ya se va el autobús. Va llenísimo. Guau, vean lo que acabamos de ver. Esto parece un barco pirata actual. Está gigante. Lo está jalando un barco chiquito. Guau, está bien padre. Oigan, ¿saben qué es lo que está súper loco de Venecia? Que es una ciudad única en el mundo. O sea, creo que no hay otra ciudad igual. Las personas se tienen que transportar por el agua. A mí lo que más me gustó fue que es una ciudad que se camina y a mí me encanta caminar. Tiene mucho arte. Artistas donde sea. Vamos a hacer un sello de A y mío que tenga R, A. ¡Ay no manches! Estos son sellos que utilizaban antes, al momento de enviar cartas se lo ponían y entonces si tenía el sello roto es porque alguien la había abierto. Sabías quién te la había mandado por el símbolo o la letra que tenía. Cada vez que hagamos algo, vamos a sellarlo así. ¡Pum! Tiene el sello. Muy bien, me encanta. ¡Ay yo también voy a elegir! ¡Ay ay 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 eso es todo! Pero vean la paleta de colores del dedo. Oye qué bonita está. Es especial de un palacio veneciano. Y es para ponérselo así ¡Pum! Ajá, pues claro. Guau. Miren, aquí va a llegar nuestro autobús. Qué bonita forma de esperar tu autobús, ¿no? Con esta vista en el agua. Guau, qué experiencia, eh. Hay mucha gente que se mueve en un autobús pero se va moviendo con el agua. Tienes que ver de dónde te agarra. ¿Te vuelves a tomar? Sí. Pero bueno, por 750 euros no. Sí está caro, ¿no? Está súper caro. Polinesios, estamos llegando a Murano que es una isla en Venecia. Se especializan en hacer vidrio. Puedes encontrar vasos, joyería, lámparas, floreros, de todo, de todo. Hasta pueden haber esculturas, de hecho hay un museo. Es lo que vamos a conocer primero y después vamos a ir a tiendas a comprar un poquito de vidrio. Es lo que vamos a hacer. Queremos contarles que, ay, yo estamos súper felices porque acabamos de llegar a un pueblito que la verdad no nos imaginábamos que era tan bonito. Es que es un pueblo que está junto a un lago donde los gobernantes de aquí de hace mucho tiempo decidieron hacer un castillo. Dijeron, aquí en el agua va a estar nuestro castillo. Miren, el color del agua. El color del agua es hermoso, o sea, ¿qué onda con esto? Polinesios, me acabo de dar cuenta que estas candelabras que están aquí son de vidrio. El vidrio se hace con arena silicia. Se mete a una temperatura de mil grados, Polinesios, para poder manejar y crear cristal. Es nuestra última noche aquí en Venecia y no queríamos irnos. Sin subirnos a la góndola romántica. Ya que venimos en parejitas, les pedí la roja. La roja. Del amor. Subase, subase. Wow, vean qué bonito es esto. Ok, ya empezamos nuestro recorrido. Besitos. Ay, qué romántico. Les voy a enseñar cómo es el modo romántico de nosotros. Ay, qué es esto. Please kill me. No me interrumpa ni momento romántico. Oigan, atrae algo. Nos vemos. Trara, por favor. El lexio es de la felicidad, chicos. Cuando permiten aguantar mucho, esto les ayuda para todo. ¡Andale! A ver. ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? Polinesios en todo el mundo. Todas las ciudades a las que hemos ido, hay un polinesio. Bueno, no uno, muchos. Ya me mojé toda la pierna. A mí me tocaba las copas. Eso, Lesslie, la trajo las copas. ¡Salud! Por el amor. Oigan, yo quiero brindar... Se me cayó todo el vidrio. Yo quiero brindar por este viaje, porque la pasamos súper bien, porque fue una experiencia totalmente nueva para todos. Esta es nuestra última noche juntos, porque A y yo de aquí nos vamos a ir a Grecia, y Lesslie y con David se van a Italia. A Sicilia y también nos vamos a Nueva York. ¡Órale! Bueno, pues disfruten mucho. ¡Salud! Les vamos a seguir contando todo. Sigan este canal para que se enteren de todas las aventuras. Y nos vemos en otro video. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amooo! ¡Los amooo! ¡Los amooo! ¡Los amooo! ¡Los amooo!